Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Scudry Ferrari reconoce que lleva trabajando en su automóvil de la temporada 2022 desde el reciente mes de enero y bueno, como sabemos, el equipo con cuartel general domiciliado Maranello tiene bastante claras sus prioridades para la siguiente temporada y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, si bien es verdad que durante el invierno Scudry Ferrari dio un gran paso adelante las prioridades del equipo con cuartel central domiciliado Maranello están enfocados en el nuevo cambio reglamentario por ello, Matías Binotto, o sea el máximo representante del conjunto rojo, reconoció que llevan trabajando en el vehículo de la temporada 2022 desde el reciente mes de enero luego de un 2021 en el que el equipo italiano vivió una de sus peores temporadas en la máxima categoría mundial del automovilismo Ferrari Ferrari trabajó en mejorar su rendimiento en este nuevo año 2021 pero sobre todo centró todos sus esfuerzos desde el principio del presente año en intentar dar la campanada con la nueva reglamentación de la temporada 2022 bueno, el máximo representante de Scudry Ferrari, o sea Matías Binotto, para empezar se mostró bastante contento con el rendimiento de la máquina SF21 y esto fue lo que él dijo creo que el monoplazo 2021 está donde esperábamos ha cumplido las expectativas por lo que hay buenas correlaciones con nuestros datos, lo cual es algo genial bueno, cuando se habló acerca del nuevo reglamento que va a entrar en vigor para el año siguiente el dirigente italiano reconoció que ya están centrados en aquello desde el comienzo del actual año 2021 y esto también fue lo que dijo es hora de cambiar a 2022, ya hicimos el cambio en enero el equipo ya está enfocado en el próximo año todavía tendremos algo de desarrollo en 2021 pero esa no es nuestra prioridad bueno gracias a la nueva alianza que formaron el español Carlos Sainz Jr. y el monegasco Charles Leclerc Ferrari cree que ahora sí van por el camino correcto una pareja de competidores que trabaja codo a codo y que por el momento parece más que capacitada para conseguir los resultados que el equipo rojo desea el objetivo es claro, quieren regresar a dominar la máxima categoría y la gran oportunidad llegará el año siguiente o sea 2022 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao